Hola y bienvenidos a un podcast nuevo de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos, cines, series y un montón de otras cosas nerd. Yo soy Kat Power, yo soy Icepack y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! También en Twitch muchas gracias a Y en Patreon también muchísimas gracias a Y en YouTube nuestro maravilloso miembro de DX34. Muchísimas gracias por tu apoyo en YouTube. Y también queremos agradecer muchísimo a todos los que van a los streamings, a los que nos dejan donaciones por allá y también a los que nos siguen en Twitter y en Facebook y en todos lados y están al pendiente de lo que estemos haciendo y el contenido que hacemos. Muchísimas gracias a todos ustedes porque pues sin ustedes no habría bimbombo y pues bimbombo somos todos, ¿no? Este va a ser tu eslogan político, bimbombo somos todos. Para cuando derroquen a la dictadora Kat Power. Eso es cuando pretendas tener una democracia más bien. ¿Ok? I'm fine with that. Y nada más les recordamos que estamos en todos lados como Pixel Beats MX. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Mixer. También estamos así en Patreon. Nos pueden encontrar en un montón de servicios de podcast como Spotify, iTunes, iVox y Google Podcast y otro montón más. También tenemos un sitio web que se llama pixelbeats.mx. Y Kat Power está olvidando el Discord, pero también tenemos un maravilloso Discord. La dirección es discord.me diagonal pixelbeats y ahí se pueden unir al servidor. Bueno, ya para comenzar con lo que estamos jugando, vamos a hablar primero de un juego que ya habíamos hablado un poco, pero Icepack ya lo acabó, entonces tiene más cosas que decir al respecto. Aunque ya hay un podcast, hay dos posts en el sitio y un montón de tweets, pero está bien, está bien. We can keep talking about Sekiro por el resto de nuestras vidas. Ese juego lo merece, lo merece, merece eso y más. Sí, pues ya acabó. Bueno, no ha acabado Sekiro. Voy a ser sincera con ustedes, no ha acabado Sekiro. Más bien hice todo lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer. Y luego llegué a la puerta del Final Boss y dije, ya no quiero. Hasta aquí llegué. Entonces no ha acabado el Final Boss. Pero ya hice todo, todo, todo lo demás. Y la verdad es que es un gran, gran juego. Sin duda va a estar entre mis juegos del año, entre mis juegos favoritos de combate. O sea, precisamente por el combate. No tanto la historia, que sí está padre, pero no es como lo principal del juego. Creo que sí llega un poco a niveles Obsesión God of War. Como yo estaba el año pasado. O sea, esta es la joya de este año, digamos. Eso es lo que yo creo. Ok, qué fuerte. Es un gran pinche juego, es maravilloso. Cat Power debería jugarlo. Me da miedo. Aunque te da miedo, Cat Power. Voy a perder y voy a llorar y me voy a enojar. No vas a llorar, yo estoy ahí para estar de coach. Te puedo decir qué es lo que se debe de hacer. Sí vale la pena, la verdad es que... Además, este juego en particular, a diferencia de los otros de From Software, como que te da mucha más libertad sobre cómo quieres acercarte a cada situación. Entonces puedes empezar con hacer stealth. También puedes hacer farming para empezar, para obtener más skills. Y tienes mucha variedad de armas. Entonces, creo que está más... Es muy intimidante, pero es más fácil de lo que parece. Excepto el fire al boss. That's bullshit. Pero... Sí deberías jugarlo, Cat Power. No. ¿Sabes por qué? Porque voy a llegar a los bosses. Voy a estar súper feliz explorando y matando monitos. Y entonces voy a llegar a los bosses, me van a hacer llorar y me voy a ir. Bueno, pero aún así esa es una experiencia que hay que tener. Así de, hoy me hizo llorar From Software. A mí casi me hace llorar From Software. Está bien, lo voy a intentar. Muy bien, muy bien. Comentimos a Cat Power. Y eso sé, Kiro. Vean la reseña de Frankie que está en pixelbeats.mx y la mía propia, que también está ahí. Pero bueno, esta es una de las joyas del año. ¿Y qué es lo mejor de él? El combate. El combate. Sí, sin duda. El feeling del combate. Como sientes mucho el peligro. Ok. No, como que hay peleas en las que literalmente yo sentía la adrenalina. Y como mi corazón estaba como súper acelerado. Como si de verdad estuviera haciendo ejercicio. Así de, no eres tú realmente la que tiene la espada, Ice Pack. Y ese sentido del peligro, pero que al mismo tiempo tus habilidades triunfarán. Es un gran, gran sentimiento. Es absolutamente maravilloso. Muy bien. Pues, pasando ya a otra cosa. Ok, está bien, Cat Power. ¿O quieres seguir ranteando ese? No, está bien. Ya ranteé mucho. Nada más quería darles ese update. Muy bien. Pasando a otra cosa. Hay un juego que he estado jugando. Y ustedes saben que he estado jugando porque no he parado de hablar de él. Es isotru. Y, exacto, es súper verdad. Se llama Ano 1800. Nunca dejar de ser gracioso. Y a partir de este momento. Entonces has estado jugando Ano. Y a partir de este momento le voy a decir Año 1800. Porque Ice Pack no para de reír cada que digo la palabra Ano. Esto va a suceder cada vez que diga. Oye, Ice Pack, estoy jugando Ano. Y te estás divirtiendo. ¿Qué es eso? No puedo. Ok, estoy jugando Año 1800. Es un juego publicado por Ubisoft, desarrollado por un estudio que se llama Blue Byte, que es de Alemania. Y es una serie de juegos que ya tiene como muchísimos installments. Pero al parecer a este le está yendo mucho mejor porque está como más sólido. O al menos eso es lo que he leído. Yo no jugué a los anteriores. Este es el primer año que juego. Y en este, pues como su nombre lo indica, estás en el siglo... ¿Su nombre lo indica? Estás en el 1800. Y tienes que... Es un simulador de ciudad. Entonces tienes que construir una ciudad en 1800. La historia, al menos en el modo campaña, porque hay un modo sandbox que no tiene historia y no tienes que preocuparte por eso. Pero hay un modo campaña y entonces en ese modo campaña, en la historia, tu papá se murió y se murió como súper traidor a la corte por una cosa que le hicieron. Y entonces es tu deber como buen hijo o hija, porque puede ser mujer, es tu deber como limpiar su nombre. Y para hacer eso, pues tu hermana te dice como, mira, junté como lo que nos dejó mi papá y compré una isla. Son problemas del primer mundo y no mamá. Y entonces ahora tienes que, pues, ponerte ahí en la isla y empezar a hacer como, no sé, hacer mer... Como vender cosas y hacer barcos y nada, y expandirte como tú quieras. Y la verdad es que uno de los grandes triunfos del juego es que te da mucha libertad de hacer, pues, y jugarlo como tú quieras. Eso me gusta. O sea, la campaña, pues, sí te lleva un poco de la mano, pero en realidad tienes que aprenderlo tú, ¿no? Tienes que aprender a jugar, porque no te dicen muchas cosas y muchas cosas las tienes que intuir o quizá ya las sabías por el juego anterior, pero, pues, yo no sabía nada. Entonces hay muchas cosas que, pues, sí, no te dicen ni madres y el tutorial, pues, es como inexistente. O sea, como que en el tutorial te ponen así de, ah, sí, mira, tienes este barco y puedes pescar. ¿Y esa parte de pescar ni siquiera es algo que puedas hacer en el juego? ¿Sólo lo haces en el tutorial? ¿Por qué no puedes pes... no? ¿No puede ser eso? ¿En serio? ¿Puedes pescar en el tutorial, pero no en el resto del juego? ¿Puedes pescar en el tutorial? Sí puedes pescar en el resto del juego, pero no pescas como pescas en el tutorial. O sea, te enseñan una cosa que, pues... ¿Se les olvidó eso ahí o qué? Sí, o sea, como que te enseñan esto que te sirve como para aprender a mover tus barcos y a levantar cosas del mar. Ah, ok, ok, ok. Pero es lo único que te enseña, ¿no? Es como un tutorial de movimiento, ¿no? Un tutorial de pesca. Ajá, sí, pero te enseñan pescando. Ok, ya estoy bien. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque después no vuelvo a hacer eso nunca, nunca. Tienes tu habilidad, que nunca volverás a usar. Exacto. Sí, eso es un poco annoying. Pero bueno, más allá de eso, de que sí tienes que aprender tú solo, el juego está muy, muy padre. Está súper sólido, los gráficos son hermosos, me gusta muchísimo la arquitectura victoriana. Está súper, súper bonita, como todas las casitas y el teatro y el zoológico y no sé, ¿no? Está súper lindo. Entonces me gusta muchísimo cómo se ve. También me gusta muchísimo el gameplay, como el core de gameplay, ¿no? Esta idea de que tienes que proveer para tus ciudadanos y mantenerlos felices para que sean productivos y entonces tú puedas seguir vendiendo esas cosas o seguir haciendo trading o seguir haciendo lo que sea para expandirte. Porque la felicidad te da dinero, básicamente. Sí, la felicidad te da dinero, porque si empiezan a ser infelices, ¿se van? ¿Se puta madre van? Así de qué ching, ¿dónde está su sentido de nacional? Ok, no tienen. No tienen uno, claramente. Tú eres una persona rica que compre una isla, yo tampoco te sería leal, la verdad. Ellos me son muy leales y me aman, ¿ok? Pues porque les das cosas, pero espérate a que no tengan que comer y se van. Y la lealtad no existe. Sí, sí, sí se van, la verdad, son bien mala onda. Y aparte, no se esperan, es como, ah, sí, esto tienes uno, ya me voy. Así de, parece que esto no va, no pinta bien, ya me voy, me largo. Necesitas contarles de cómo tú controlas a la prensa como verdadera dictadora. Ah, sí, esa es otra parte del juego muy extraña. Hay un periódico, entonces, el periódico también influye en la felicidad de la gente. Y si te está yendo muy bien, el periódico lo reporta. O sea, que te está yendo bien, por ejemplo, que hiciste un tratado comercial, o que ahora tienes una cosa para hacer barcos, o que tienes un modelo de barcos nuevos. O no sé, cosas buenas, ¿no? El periódico lo reporta y entonces sube un poco la felicidad de los ciudadanos. Pero, si te va mal, si te declaran la guerra, si empiezas a perder dinero. Si se queman tus fábricas. Si se queman las fábricas. El periódico reporta también estas cosas y afecta la felicidad de la gente, ¿no? Los hacen felices. Bueno, en teoría lo reporta, pero tú ahí estás cambiando las noticias. Sí, puedes cambiar las noticias, pero te cuesta dinero y te cuesta influencia. Entonces, no es algo que quieras hacer muy seguido. Yo lo he hecho. Más allá del asunto ético de hacerlo. Yo lo he hecho algunas veces, como en esta nueva partida. Al principio sí lo hice mucho, pero en esta nueva partida ya sé jugar. Ok, sí, porque... Entonces ya están felices y ya no necesito mentir, ¿no? Creo que eso es de estos juegos, ¿no? O sea, tienes que entrar al juego pensando que la primera partida no va a ser perfecta y vas a hacer muy... vas a cometer muchos errores. Pero eso se trata, ¿no? O sea, siempre puedes iniciar una partida nueva y no cometer los errores que cometiste la primera vez. Cat Power hizo esto. ¿Vas a contar de la vez que lloraste? Pues no les iba a contar, pero tú ya les contaste. Bueno, tú eres la que edita. Siempre puedes cortar esto. Bueno, una vez... La primera vez que empecé el juego, la segunda... La segunda porque... Primero jugué la beta, ¿no? La segunda vez que empecé el juego ya en el juego completo, este... Me estaba yendo súper bien y era muy feliz, estaba padre y no sé qué. Y de pronto todo se fue al carajo así en tres segundos y yo no entendía por qué. Después entendí por qué, ¿no? Porque la gente no era feliz y entonces se fueron y entonces perdí todo mi dinero. Y me fui a la bancarrota y fue horrible, ¿no? Entonces... Pero yo no entendía en ese momento qué estaba pasando y entonces todo se fue al carajo y no entendían nada y entonces lloré muchísimo. Ay, sí, estaba llorando muchísimo. Yo así todo va a estar bien, Cat Power. Esa gente no es real. Esa gente no es real. Esa gente no es real. Esa gente son solo pixeles. Todo el mundo te ama en la vida real. Sí, qué triste. Pero bueno, ya aprendí a jugar y ya lo disfruto mucho. Creo que... Ya para este momento en que estoy como acercándome más al end, el juego como que empieza a ser un poco distinto, ¿no? O sea, sigue tratando de que mantengas feliz a la gente, sí, de que expandas tu ciudad y lo que sea. Pero también tiene como un componente de combate naval y también tiene una cosa de expediciones. Entonces puedes mandar barcos a expediciones y te traen recursos. O los puedes mandar a matar piratas. O bueno, o los puedes mandar a buscar animales para tu zoológico. Entonces te van trayendo como cosas nuevas y está súper interesante esa parte porque aparte está... ¿Te acuerdas de ese juego de 80 días? La vuelta al mundo en 80 días, que a mí me gustó muy bien a ti, ¿no? Que era como súper narrativo y tenías que tomar decisiones acerca de hacia dónde ir y así. Bueno, las expediciones son un poquito así, no tan complejo, pero te cuentan una historia tal cual. Te ponen como un estilo con un poquito de animación y un párrafo de texto así como... Oye, admirante, admirante, nos pasó esta mamada. ¿Qué hacemos? Y te dan varias opciones. Ok, ok. Sí, te ponen como un RPG tal cual, ¿no? Exacto, exacto. Y está muy, muy padre esa parte. Me gustó muchísimo. Pero bueno, eso ya es como más... Es endgame. No es endgame, es más como a la mitad porque me parece que el endgame todavía tiene más combate naval. Porque un elemento también es hacer tus alianzas o que te caigan bien las otras personas que tienen islas y así, ¿no? Exacto, y hay piratas. Y los piratas te odian porque nada más te odian. Por default. Sí, solo te odian. Y no puedes... Bueno, al menos sí puedes. Es como intentar ser diplomático con ellos, pero es súper difícil. O al menos a mí me está costando muchísimo trabajo como... Pues yo creo que necesitas darles bribes así. Ajá, les doy dinero. Es súper molesto. Es como tengo que darles dinero para que dejen de atacarme así de pinches piratas estúpidos. Pero lo que estoy haciendo ya es como tener una armada de barcos para que dejen de venir a molestar. Eso yo creo que es la respuesta correcta. ¿Sabes lo que hizo Portugal? No sé, alguien hizo eso. Pero bueno, el juego está muy entretenido. Es de los juegos que sí ocupan muchísimo tiempo y muchísimo espacio en tu cerebro. Así como de... Como tienes que aprender tantas cosas, como que tienes que estar pensando en muchas cosas mientras estás jugando, ¿no? Porque es como... Bueno, ahorita ya, por ejemplo, tengo cinco islas o seis. Entonces es como, oh, Dios, en estos no está bien esto y en este no está bien esto y en esa no. Y entonces sí es como, oh, gosh. Es un poco intenso, pero está padre, la verdad. Tienes que administrar muchos recursos. Tienes que administrar muchos recursos. No sé. Sí es un poco complicado, supongo. Pero es muy satisfactorio. Es como Civilization, ¿no? Sí, a mí también me gustó muchísimo Civilization. Y es de ese tipo de juegos que dices, ah, un turno más y ese último turno nunca acaba, nunca llega. La cosa es que este aparte no tiene turnos. Solo es como... Ajá, es eterno. Es eterno por la eternidad. La cosa también de eso, o sea, que no tengo un turno, te deja hacerlo todo a tu ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita ya ir muy lento como estaba yendo, porque estoy yendo muy lento porque es más fácil así mantener a la gente feliz, ¿no? Ok. Pero entonces tú puedes controlar la velocidad del juego. Sí. Ah, ok. ¿O así puedes pausarlo? Ajá. Ah, ok. No sabía eso. Es como Frostpunk. Ajá. Ok. Es más como Frostpunk. Ok. Entonces ahora ya sí me afectó un poco ir tan lento, ¿no? Porque todo mundo conquistó las islas del nuevo mundo y yo apenas tengo ahí una y es como... Bueno. Bueno, será para la próxima partida de Cat Power. No creo ser una próxima. Yo creo que voy a llegar al final de esta y va a ser como, ah, ok, ya, está bien. Ya acabé. Exacto. Ya estoy bien. Ya estuve. Exacto. Es un gran juego. La verdad, si les gustan este tipo de juegos de simulación, de construir ciudades, yo creo que les va a gustar. Sobre todo si les gusta como esta época, ¿no? Está padre la ambientación. Me gusta mucho. Bueno, y el juego está muy polido, ¿no? Sí, nada de box, nada de cosas raras. Al inicio había un boxito que ya arreglaron, que no te dejaba como loodear unas cosas, me parece. No estoy segura. A mí nunca me pasó lo lente. Ok. Y una cosa sí, ahora que mi isla principal ya es tan grande, sí noto que va un poquito más lento. El juego. El juego, exacto. Como que siente un poquito más, pues sí. Que batalla, ¿no? Ajá, como pesado. No muchísimo, pero sí. Es que ya te hay muchos elementos en pantalla, ¿no? Exacto, hay muchísimos elementos en pantalla. Sobre todo cuando hago como zoom in, es como, oh gosh, oh gosh, no, espera, espera. Bueno, y tienes... Ahí para cargarla, para cargar la isla, la primera vez también batalla un buen, así como, bueno, carga la isla bien, pero no carga como el resto de los elementos del menú y de las cosas para jugar, y es como, ok, this is weird, pero bueno. Pero lo está logrando. Bueno, entonces sí necesitas una PC medio choncha, ¿no? Sí, es una PC medio choncha, sí, porque la nuestra, ¿qué tarjeta tiene? Tiene una... Una 10-50, ¿no? No, una 950. Ah, 950. Una 950 y un Core i7, pero no sé cuánto RAM tenga, creo que 16. Tiene 16. Y 16 GB, y sí lo hace muy bien, ¿no? Sí lo hace bien. Pero esta es como la mitad de los requisitos, ¿no? Todavía hay más arriba y más abajo. Sí, sí. Bueno, es un gran juego. Si tienen una PC chida, pues vayan, vayan. Vayan con Dios, pierdan sus días. Sí, sí. Les puedo ayudar. Ahora Cat Power es una experta, hasta tiene un rancho de alpacas. Ajá, tengo un rancho de alpacas y ahora tengo un planteo de café. De verdad me siento súper colonizadora ahora, porque ahora estoy en el Nuevo Mundo, y mi isla del Nuevo Mundo, sí, me siento súper explotadora, ¿sabes? Es lo que yo le dije, porque además el juego hace que los trabajadores del Nuevo Mundo necesiten menos para ser felices, ¿no? Sí, sí son felices muy rápido. It's horrifying. O sea, no necesitan mucho menos, pero como que hay tantos recursos que los tienes en tres segundos. Ya, claro. Ok, bueno, sí, supongo que tiene sentido. Sí, hay muchísimas cosas. Pero sí es colonialismo de game, ¿no? Sí, 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 cañón. Y aparte, por ejemplo, en el Viejo Mundo, tengo mi ciudad, o sea, ya la segunda vez la planeé súper bien como para tener áreas verdes, porque a la gente le hace feliz las áreas verdes, ¿no? Y entonces, en el Nuevo Mundo, la verdad es que puse casas como cayeron, y no hay ningún parque, ni ningún área verde, ni ninguna cosa de recreación, y aún así están súper felices. Es como, I feel very bad, porque si ustedes vieran cómo vivo allá, o sea, me odiarían, Pero, bueno, no pueden... Es un reflejo de la realidad, es lo que estoy viendo. Es súper triste. Es súper triste. No lo estás arreglando, yo sé que tú crees que sí, pero son muy felices. Ay, tengo una mina de oro, sí me siento súper colorista. Sí, el café, y las alpacas, y el oro, conquistaste Perú. Ajá, conquiste Perú. Pero hablan como mexicanos, y de pronto cantan. Es como una mezcla horrible, así como en Tomb Raider, ¿no? Sí, es una mezcla horrible como en Tomb Raider. Bueno, también la isla europea es como una mezcla ahí, ¿no? Sí, de... no sé, la verdad. De, así de, ah, es occidente, es una mezcla de todo occidente. Es como Alemania con Reino Unido, y ya, no sé. Bueno, pues eso es el juego, está chido. Está chido. Capago no para hablar de él, y además, cada vez que le digo, ¿qué vas a jugar? Así, tenemos que jugar esto y aquello, y dice, ah, voy a jugar año. Y yo sé, ah, bueno. Sí, pero ya voy a parar, ya voy a dejar de hablar de él también. Ya fue como un mes. Sí, ya fue como un mes, tal cual. Ok. Bueno. Otro juego que salió este mes, que de hecho Ice Pack es la que lo ha estado jugando muchísimo, porque año. Tal cual, porque Cat Power tiene su atención en otro lado. Es Mortal Kombat 11. Así es, estuve jugando Mortal Kombat 11. Les voy a confesar que yo nunca había jugado un Mortal Kombat así como a conciencia. Si lo había jugado, ya sabes, así como de, ah, están jugando Mortal Kombat, quieres unas retas o algo así, ¿no? Pero así de que yo me sentara a jugar Mortal Kombat, nunca había sucedido hasta este. Y la verdad es que lo disfruté mucho más de lo que pensé, sobre todo la historia. Me puse igual la historia y yo dije, ah, esta historia será una mamada. Y sí, pero está increíble al mismo tiempo. Es como una de esas películas de los noventas, ¿no? Sí, es como una película de clase B. O sea, si salía Arnold Schwarzenegger no me sorprendería en ningún momento. Básicamente es la historia de una mujer que se llama Crónica, que yo no sé si la introdujeron aquí, o es nueva o ya estaba, no lo sé. Entonces Crónica dice así como de, ah, pues, no me gusta el mundo como está, lo voy a volver a hacer. Entonces obviamente... Son Thanos. Un Thanos. Entonces todos dicen como de, ah, no, Crónica, te vamos a detener, ¿sabes? Pero Crónica, que puede, como su nombre lo indica, puede controlar el tiempo con un artefacto. Como que hace que todas las timelines de Mortal Kombat... No es una gema, es como un aparato. Ok. Pero para allá va la cosa. Se unan todas las timelines, entonces como las versiones pasadas conocen las versiones del presente. Y luego unos que estaban muertos, pues, reviven porque son del pasado. Entonces son como conflictos y todos se van enterando de qué está en su futuro. Entonces todos están así de... Por ejemplo, Sonia y Johnny Cage se casan y tienen una hija, pero entonces la versión pasada de Sonia y Johnny Cage llegan al presente y es así como, no puedo creer que esté con ese dude, ¿no? Es como, este dude es un idiota que estoy haciendo aquí. Entonces como que tiene bastante sentido el humor y mucha acción. Y las cutscenes sí están muy, muy trabajadas. Están muy padres los efectos y así. Y es como de... Pues tienen gente muy talentosa, nada más que su historia es súper estúpida. Pero me divertí. Lo cual no me lo esperaba, sinceramente. No esperaba mucho de ella y me la pasé muy bien. Hasta decía así como de, ah, bueno, voy a ver qué pasa con estos dudes. Y como yo no los conocía, pues los fui conociendo en la historia. Y hacen bastante buen trabajo en introducirte todos los personajes y sus personalidades. Y como que sí es bastante confuso. Pero sí intuyes y sí queda como implícito lo que pasó en juegos anteriores, ¿no? Entonces no me tuve que meter a Wikipedia ni nada para ver quién era quién ni nada. Todo te lo explican ahí bastante decentemente. Aunque cuando llegó Scorpion, sí me confundí un buen. Porque hay un Scorpion bueno y un Scorpion malo. Ok. Y luego Sub-Zero, según yo, también era malo, pero es bueno. Y entonces se pone a convencer a Scorpion malo de que mejor sea bueno. Porque su versión futura ya es buena, ¿no? Entonces es como de, dude, no. Tú eres bueno de corazón, supéralo. Y así. Y hay varias conversaciones de ese tipo con varios personajes. Porque al parecer todo es como de, antes era bueno y ahora es malo. Es como una telenovela. Pero con gente fornida. Muy bien, muy bien. Y está divertido. Y ya sabes hacer fatalities. Ya sabes hacer fatalities, puedes creerlo. Bravo. Digo, o sea, todas las veces que he jugado has ido contra la máquina, ¿no? ¿Jugaste contra mí? Jugué contra mí. Jugué contra ti, perdí, me enojé. Sí. Y ya no jugamos. Y ya no jugamos. Porque además, yo ya jugué toda la historia, ¿sabes? Y jugué algunas torres. Y jugué como algunos tutoriales. Y yo en Cat Power y me gana. Y me gana así a la primera. Y yo así, todo ese tiempo que invertí, se fue al carajo. ¿Qué va a mencionar que le gané una vez? Y el resto de las veces me ganó. No solo me ganó, me destruyó. Pues sí, pero me dio mucho coraje. Pero fue suficiente. Y me enojé. Sí. Pero entonces, los personajes me gustaron mucho. Los diseños me gustaron mucho. Mira, yo no sé cómo eran antes. No me importa. Están muy padres. Me gusta mucho su ropa, de todos. Están súper padres, su ropa. Es Scarlet. Scarlet no me gusta. Scarlet, pues Scarlet es como mala. Y es un vampiro. Y tiene sus armazones de sangre. Es como la cosa más asquerosa del planeta. Sí, es muy gross. Y los Fatalities están divertidos. Asquerosos, pero divertidos. Creo que lo bueno de Mortal Kombat es esto, ¿no? Es como su sentido del humor, que no se toma muy en serio. Y entonces solo es como divertido. Así de, ah, sí, sangre. Viejas en el tiempo. ¿Por qué no? Sí, exacto. Eso me gustó bastante. No he jugado mucho en línea. Jugué solo una partida, que perdí. Y sí había lag. Pero no sé si culpar a nuestro oponente, a nuestro internet o qué. Porque solo jugué una y luego me dio miedo y ya no jugué más. Porque me da miedo. Pero ya sé hacer combos. Algunos. Digo, tengo mi acordeón ahí en pantalla. Pero pues me salen. Me gusta mucho Cassie Cage. Tiene unas pistolitas. Me gusta su animación de cómo regresa como a su posición. Y porque masca chicle y saca una bomba de chicle. Y no sé, como que tiene mucha personalidad. Me gustó mucho. Está padre. Muy bien. Y qué más. Ah, lo único que sí está así de no mams. Es el grind. O sea, para sacar. Porque cada personaje tiene como 60 skins. Digo, muchas son como iguales y nada más varía el color. Pero para sacarlas todas igual necesitas sacarlas. Claro. Trabajar. Trabajar por eso. Tienes que trabajar mucho y esforzarte mucho. Y cada, por ejemplo. Y lo peor de todo es que si las pudieras comprar directamente con la moneda que te dan dentro del juego. Pues dirías como de, bueno, o sea, está cara, pero al menos sé que va a salir lo que quiero. Que voy a llegar a ella, ¿no? Pero no, aquí tienes que ir a otro modo que se llama la cripta, que es como un juego dentro del juego. Que tienes que explorar la isla de este hombre de Shunchang o no sé cómo se llama. De las almas. El Chucheng. Ajá, ajá. Shangchung. No sé. Él. Y sí es racista. Y dice, pues, solo contra Mortal Kombat. Y entonces, pues tienes que explorar el lugar y tienes que ir abriendo cofres. Y los cofres van así como de, cuesta mil monedas a cuesta quince mil. Y las monedas que te dan, por ejemplo, la torre del tiempo, por cada partida te dan como mil monedas. Entonces, y los cofres caros son los únicos que te dan skins. Entonces tienes que grindear así como a lo pendejo. Obviamente ya saben los devs y ya dijeron, ah, estamos viendo qué pecs porque pues las torres están muy difíciles o no sé qué. Y para que sea más fácil reunir recursos para que puedas abrir el desmadre, ¿no? Pero aún así es como, amigos, this is a terrible idea. ¿En qué estaban pensando? Ajá, es como, o sea, son loot boxes. A mí no me engañan. Son loot boxes, solo que no tienes que gastar dinero real para abrirlas. Exacto, solo tienes que gastar tu tiempo. Y quién sabe si sería mejor. No sé. Bueno, y hay una tienda que sí puedes usar Time Crystals para comprar, que sí puedes comprar con dinero real. Pero la mayoría de las skins solo las puedes conseguir en esos cofres. Entonces es lo único que no me gusta del juego. Pero como a mí no me importa tener todas las skins y todos los ítems y el arte conceptual y los fatalities y los brutalities y todas las mamás que puedes conseguir, pues no me importa demasiado. Pero no me gusta ir a explorar la cripta, por ejemplo. La cripta se ve de hueva, de absoluta hueva. No me gusta. Tengo entendido de que ya existía una cripta antes y es como el comeback. Entonces como que hay mucha nostalgia y hay como easter eggs de artefactos y cosas de la historia de Mortal Kombat. Que supongo que si eres muy fan, está padre. A mí no me importa. Nada más fue así como de este es el peor lugar. Lo odio. Es la peor idea. Es la peor idea. Y me perdí 80 veces y luego no encontraba dónde estaba la entrada. No me gustó. Pero el juego en sí, o sea, como la parte importante que son las peleas y los personajes, sí está chido. Es lo que voy a decir. Va a haber una reseña. Ok. También estuviste jugando Tetris Effect. Sí, también estuve jugando Tetris Effect. Le tenía muchas ganas desde el año pasado, pero lo quería comprar físico. No sé por qué me encapriché que quería jugarlo físico, entonces me esperé a que estuviera en Amazon. Porque lo quería jugar en VR. Y lo jugué en VR y sí es tan increíble como pensé que sería. Es maravilloso y genial. Es maravilloso y genial. Nada más que como todas las cosas en VR es como muy cansado. Claro. A los que no sepan que es Tetris Effect, es Tetris. Es cierto que con efectitos y música, así como haciendo una simbiosis ahí bien chida, como una sinergia. Y es realmente una experiencia como muy sensorial. Porque la música, los visuales y hasta el control, como cómo vibra, están conectados. Entonces mientras estás jugando, sobre todo en VR, también cuando estás jugando en la tele, pero sobre todo en VR, sí es como de solo existe Tetris, ¿sabes? No solo hay Tetris en el mundo. Y el juego es muy, muy hermoso. El juego es súper bello y la música es increíble. La verdad es que es un gran logro musical. Porque la forma en que esté integrado al gameplay es bastante, bastante cool. Como que no es algo que veas todo el tiempo. Porque como que hasta cuando giras, los tetriminos hacen ruiditos. No sé, está muy bonito. Y cada stage tiene como un tema musical y la música está increíble aparte, ¿no? Es que es hermosa, es hermosa. Está súper, súper buena. Y tiene como muchas variaciones, ¿no? Va como en los de, o sea, desde cultura pop y hay rap y música tribal y música más lenta. Y música, hay música que ni siquiera es, o sea, ni siquiera es como una música normal. Es nada más como efectos de sonido, como viento y arena y cosas así. Y va haciendo como su propio ritmo. Entonces, este es súper padre. Es súper, súper padre. Es el mejor Tetris que juegan toda mi vida. Y vaya que Puyo Puyo Tetris y Tetris 99 están chidos. Pero este sí es otro PX. Sí, está muy, muy, muy chingón, la verdad. El juego, y aparte está lleno de cosas que hacer, ¿no? O sea, está súper completo. Puedes pasar ahí eternidades si quieres. Y el juego no se acaba. Sí, pues es Tetris, ¿no? Y va aumentando en dificultad conforme avanzas en la historia. Y te va... Tiene historia. Tiene historia, sí. Bueno, es historia. Es una campaña. Es una campaña, exacto. Que están todas las estrellas con toda la música. Y son bastantes. Son como 30. Y cada una con música y visuales y efectos y todo. Y además tienes como modos extra. Así como el modo maratón. El modo chill en el que no pierdes. Nada más puedes hacer música y ir haciendo líneas. Y además hay un modo máster. ¡Súper perro! Así súper, súper, súper perro. Que básicamente, o sea, desde el principio los tetriminos así de caen, ¿no? Caen como piedras. Así nada más entran al escenario y ya están en el suelo. Y esa es como la velocidad máster 1. Y entre más avanzas, más rápido. O sea, ¿tú crees que no es posible que vaya más rápido? Y sin embargo lo logra. Y en ese modo tienes que hacer 300 líneas. Yo solo he logrado hacer 30. Está muy cañón. Es que esa velocidad súper intensa ya del final está imposible. O sea, yo no puedo. Mi cerebro entra como en... Se paraliza. Es como, no, I cannot do this. No, no. Sí, lo jugué como por un... ¿Qué? Como cuatro o cinco días seguidos. Así todos los días, todo el tiempo que pude. Y ya, o sea, en la vida real veía tetriminos. Y veía... O sea, estaba viendo Game of Thrones y veía cómo podía acomodarte tetriminos alrededor de los personajes. Y hacer líneas. O sea, muy cañón. ¡Holy shit! Muy cañón, muy cañón los veía. ¡Holy shit! O sea, los podía ignorar, ¿no? Pero existían. Estaban ahí. En mi visión. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Alucinaciones? ¿Despiertas? Pues creo que solo son alucinaciones visuales y tal cual son por jugar videojuegos. Ah, sí. Pues sí, pues eso pasa. Sí, pues al parecer pasa. A todo mundo le pasa. A todo mundo nos pasa. ¿No? Pero lo recomiendo así muchísimo, 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 es realmente, es toda una experiencia. Es hermoso. Por ejemplo, si juegan videojuegos para relajarse, sobre todo, o para pasar el rato así como muy chillax, este es como el juego perfecto para eso. Perfecto, es hermoso. Es hermoso. Muy bien. Pasando a otro juego, y este lo he estado jugando más yo, es Chocobo's Mystery Dungeon Everybody. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody es un remake, de hecho, de un juego que salió en DS, si no estoy mal, y ahora está en Switch. Y este juego, pues, está situado en el universo de Final Fantasy, pero no es un Final Fantasy, ¿no? En este eres un Chocobo que tiene trabajos y explora dungeons. Tiene trabajos como los personajes de Bravely Default en Final Fantasy. Exacto, puede ser un mago rojo, un mago oscuro, un mago blanco, un knight, un dragoniro, un no sé qué, un bla, bla, bla. O sea, neta, hay ocho mil trabajos. Se cambia el sombrero en Chocobo. Ay, está bien lindo, y como una toniquita. Es adorable, sí, es muy tierno. Es increíblemente tierno. Ay, lo amo, lo amo. Pero bueno, se cambia de ropa y entonces tiene otras habilidades también, ¿no? O sea, como de mago, de knight, o lo que sea. Y en realidad, pues, es un mystery doño, ¿no? Se trata de explorar dungeons que son generados al azar, cada que entras a ellos. Muchos tienen un tema, pero algunos son solo así como, ah, sí. Cuartos aleatorios, ¿no? Exacto, cuartos aleatorios con cosas aleatorias, ¿no? Así como loot y enemigos y... Sí, es como el juego es el grind. El juego es el grind, el juego es solo el grind. Es puro grind, pero está padre, la verdad es que es buen grind. El grind está padre, el grind es interesante. El grind es divertido. La historia es muy extraña. Sí, es muy extraña. Es como... Es súper rara y se pone todavía más rara. O sea, no voy a darle spoilers, pero se pone rarísima. O sea, de verdad, es la historia más bizarra. Pero bueno, es Final Fantasy. Uno tiene que esperar estas cosas de Final Fantasy. Ahí sí, pero muy como de ladito. O sea, yo creo que porque no podían dejarlo pasar. Es como, me diste a ver cristales en este juego, Dios mío. Exacto, pero sí están como muy ahí, o sea, no son tan relevantes. Pero bueno, el juego empieza en el que hay un bebé que cae del cielo en un huevo. Y entonces este bebé puede meterse a la mente de la gente. Y entonces tú te metes a la mente de la gente para buscarlo. Y al hacerlo... No estabas bromeando cuando dijiste que estaba rara la historia. Ajá. Y al hacerlo recupera sus memorias. Porque en este pueblo todo el mundo perdió sus memorias. Ok. Y ya. Los japoneses tienen algo con las memorias. Sí, sí. Sobre todo es cuero. Es extraño, es definitivamente extraño. Pero es muy divertido. Y entonces, gracias a que estás como recuperando las memorias, pasan cosas como tiernas, ¿no? O sea, por ejemplo, el duchito que te vende las armas, de pronto dice como... Es que recuerdo algo, como que me falta y no sé qué. Y entonces, no sé. O sea, perdí las llaves y entonces tú te metes a su cerebro y te encontras las llaves. No, no, lo arreglas y entonces recuerda que tenía una esposa, ¿no? ¡What the fuck?! Y entonces vas y encuentras a un personaje random y ella es la esposa, pero tú no lo sabes hasta que entras y la arreglas. Entonces se reúnen y después están juntos en la tienda. Ajá. Ok, bueno, es el progreso. Sí, entonces pasan ese tipo de cosas. Todos en la isla tienen alzheimer, es lo que me estás diciendo. Sí, sí, es culpa de una amada, que es, bueno, es un spoiler. Es culpa de una mujer, que parece ser mala al inicio. Eso sí fue un spoiler. El juego es muy viejo, el juego es muy, muy viejo en su versión original. Ya debieron de haber sabido. Pero, bueno, es tal cual un Mystery Dungeon. Si he jugado el género de los Mystery Dungeons, pues esto es lo que es, es eso con Chocobos. Es, exacto, es eso con Chocobos. Es Pokémon Mystery Dungeon, pero con Chocobos. Ah, y otra cosa del juego es que puedes irte como haciendo amigo de los enemigos que encuentras en los Dungeons. Entonces mientras los vences, bueno, más bien cuando los vences, te dan Body Points. Y cuando tienes más Body Points, te dan, se hacen tus amigos. Y entonces pueden ir contigo a explorar el Dungeon. Ok. Que está bien padre, porque aparte es un montón. Y como que le agrega este sentido de, ah, ok, entonces tengo que matar más de estos. Para atraparlo. Y que venga conmigo y llenar mi colección. Ok, ok. Le agrega como eso, ¿no? A mí, que me encanta coleccionar estupideces, pues me pareció fantástico. Y aparte cada uno, pues tiene habilidades diferentes y te ayuda de formas diferentes, ¿no? Pueden curarte o atacar a los enemigos. Tienen elementos seguramente, ¿no? O de arte buff, exacto, tienen elementos. Porque hay algunos Dungeons elementales. Hay otros Dungeons como de reto, que están bien perros. Y pues nada, el juego está muy entretenido. Es muy, muy cool en portátil. Me parece que es una gran opción para llevarlo en portátil. Si sus Joy-Cons todavía no sirven, que no como los míos. Pero Joy-Con. Y nada, es bueno. Está divertido. Hablar una reseña también. Está en la eShop. Y no hay donde más jugarlo, ¿no? Es exclusivo de Switch. De un bueno. Y de 10 o 3DS. Esas cosas viejas. Muy bien. Pues el chocobo con trabajos es todo lo que necesitaban saber. Exacto. Yo también, durante uno o dos días, estuve jugando un juego de Switch que se llama Bad North. Que yo ya había jugado. Que tú ya habías jugado, pero... Y es que ya le habíamos hablado, yo creo. Yo creo que sí, pero ahora yo voy a dar mi opinión. Y es que sí me gustó. Es un juego de estrategia, pero no es un juego de estrategia en tiempo real, en el que estás en unas islitas. Y tienes que controlar como escuadrones de monitos para defenderte. Y tus monitos gritan. ¡Bah! Sí. ¡Bah! ¡Bah! Sí. Está muy gracioso. Y ves cómo van asesinándose y así sale sangre y manchan las islas. Sí recuerdo que dijiste eso. Y es la isla... O sea, toda la campaña es generada aleatoriamente, ¿no? Todas las islitas son generadas aleatoriamente. Entonces, cada vez que haces un run, pues es nuevo. Es como el Mystery Dungeon, ¿no? Es generado al azar. Y eso está padre, ¿no? Porque entonces tiene como más replayability. Mi problema con el juego... Sí está padre. Sí me gustó. Mi problema con el juego es que como cuando vas al 70% o algo así, se pone súper perro. Así se pone perrisisísimo. Te dan... O sea, no he logrado pasarlo. Y tú tampoco, ¿no? No. No hay manera de pasar de ese punto. Está muy, muy, muy difícil. Porque tienes como a tus monitos y vas reuniendo como comandantes. Conforme avanzas, a veces aparecen comandantes. Debo confesar que me sentí bien cuando no lograste pasarlo. Porque me sentí vindicated, ¿sabes? Así como, bueno, no es que yo sea tan manca. Es que sí está muy perro. Sí, es que sí está muy perro. Hasta me enojé. Fue así como pinche juego, ¿no? Porque vas reuniendo tus comandantes. Pero si tus comandantes se te mueren en batalla, ya se murieron, ¿no? Entonces, sí. Y lo peor del caso es que en una de esas batallas en la que aparecen de esos vikingos gigantes. Que solo las Pykes pueden matar. Y así, pues, te masacran, ¿no? O sea, te mueres. Porque si te mueren todos tus comandantes, pues te mueres. Pero no puedes sobrevivir con un solo comandante. No hay manera de sobrevivir con un solo comandante. Entonces, incluso si te quedan dos o tres, pues ya te moriste, de cualquier modo. Entonces, sí me estresó muchísimo. Sí, es muy difícil. Sí me estresó mucho, muchísimo. No sé, o sea, asumo que hay gente que sí lo pasó. No, imagino que sí. Pero siento que el pico está como muy cruel, ¿no? Sí eleva muy rápido y está muy perro. Ajá. Porque tú vas así súper campante, así de lo estoy logrando, mato a todo, soy un chingón. Porque aparte, al inicio, al inicio sientes hasta chill, ¿no? Ajá. Y entonces llegas ahí y es como... Entonces llegas ahí, ay, masacraron a todos tus comandantes, una sola unidad del otro. Pero a diferencia de SPAC, a mí esto no me molestó. Porque para mí era como, ah, pues lo juego, estoy chill. Y ya cuando pierdo, vuelvo a empezar. A mí sí me está chill. Estoy de nuevo. Estoy viendo que yo no soy una chill persona, porque yo sí estaba así de te odio juego. Y otro problema es que no, o sea, no te quedas con nada. ¿No? Si pierdes, perdiste todo. Perdiste todo. En ese sentido, creo que Into the Bridge, que es otro juego de estrategia del que ya les hablé el año pasado, es como mucho más chill, como dices. Porque pues al menos sí te quedas con algo, ¿no? Con un piloto, con tus... algunas habilidades y así. Te recuerdo gritándole a la pantalla. So, I don't know how chill that can be. Pero al menos te quedas con algo. O sea, si pierdes, es un juego como difícil, sí lo es. Pero cada vez que pierdes, puedes recuperar algo para seguir, ¿no? Hay como un sentido de la continuidad. A eso me refiero. Y en Bad Norse no. Es así como de, ah, te moriste. Qué mal. Pero aún así está chido. Es el Switch. Creo que también está en otras plataformas. A mí me costó 20 dólares. Creo que está un poquito caro. Yo pagaré 15, ¿no? Nada más que lo compré por accidente y pues ya ni me va. Bueno, otro juego que también jugamos en el Switch es Final Fantasy VII, que salió en Switch hace bien poquito. Y hay una reseña en el sitio, por si quieren revisarla. En realidad, es todo lo que les voy a decir. Le escribió Far. Ah, sí, le escribió Far. Far es muy hábil. Far es muy hábil. Háganle caso. Y listo. También he estado jugando Days Gone. Como saben, es el juego exclusivo de PlayStation nuevo. En el que juegas como un dude llamado, y no estoy inventando esto, se llama Deacon St. John. No sé cómo podrías inventar ese nombre tan estúpido. No sé, es que es como, es tan, tan redneck que hasta siento que podría estarlo inventado. Podría ser una sátira. Tal vez lo es. Tal vez lo es. Y es un juego de zombies. Básicamente, es un juego de mundo abierto de zombies. Ubicado como en el Pacific Northwest. O sea, como toda esta zona de Estados Unidos como súper boscosa, súper lluviosa y montañosa. Que está chido, porque está muy, muy bonito el juego. En ese sentido, porque el paisaje ahí, pues es súper, súper bonito, ¿no? Ya si no hubieran logrado hacerlo bonito, pues ya hubiera sido un verdadero problema. Pero lograron, el juego es muy bonito. Y él es este dude que va en su moto y está con su amigo y está tratando de sobrevivir en el, en la región. Después de que fue completamente invadida por zombies. Entonces vas pasando por el mundo y de repente hay zombies. Nada más que los zombies están súper pendejos. Los puedes atropellar con la moto. Los puedes matar a palazos. Los disparas, los matas a disparos si realmente no. Como, pues se mueren, relativamente fácil. El único problema es cuando, cuando hay hordas. Ahí sí es como de, ah, you fucking dead. Pero pues el juego te regresa como a un minuto antes. Dependiendo si ya hiciste algo, ¿no? Lo cual está bien. Entonces no importa, ¿no? Exacto. Pero entonces no importa. Entonces el juego como que siento que le hace falta este sentido de peligro. Porque estás de acuerdo que los zombies son horribles, ¿no? Es un horror. Es tal cual como un, un terror existencial. O al menos debería serlo. Claro. Y aquí no se siente así en ningún momento. Como que los matas y es como de, ah, ok, los maté. Y si viene la horda, pues me mataron, ¿no? Como que no hay este sentido del peligro. Tú recuerdas que en The Last of Us, pues encontrar uno de estos zombies, o sea, hasta te enchilaba, enchinaba la piel, ¿no? Sí sentías así como de, I'm gonna fucking die. Los gordos. Fucking shit. Y la verdad es que aquí no, es como el juego de zombies más chill que he jugado en mi vida. Bueno, Left 4 Dead. Left 4 Dead, pues no, o sea, sí, no asustaba como The Last of Us, pero sí te sentías como tenso, ¿no? Es así de, voy a morir en cualquier momento. Sí, supongo. Aunque Left 4 Dead hasta es un party game, ¿no? Hasta es un party game, sí, pero al mismo tiempo tenías que ponerte ducho, ¿no? Tenías que ponerte, pues alerta. Estar a las vivas. Estar a las vivas. Porque si no te morías y defraudabas a tus amigos, ¿no? Al menos había esa tensión social. Claro, claro. Aquí, pues ni eso. No existe, no hay tensión. Bueno, el juego... Entonces el juego es muy Far Cry. Ok. O sea, es como jugar Far Cry 5, pero en el Pacific Northwest. No sé si eso sea bueno o malo. Pero Far Cry 5 también está como... Creo que en Minnesota, en Wisconsin. Pero también es una de esas zonas, ¿no? ¿No es también en el Pacific Northwest? Es como más... No, es más como en medio. Ah, ok. Ah, es el MediFingy. Ajá. Ya. Estados Unidos es muy grande. Pero es una región como por ahí, ¿no? Estados Unidos, al fin y al cabo. Ok. Y creo que Far Cry 5 y este juego tienen un buen de cosas en común. No, aquí también hay Bunker, por ejemplo. Hay Rednecks. Este era PlayStation intentando hacer su propio Far Cry. No lo sé. No sé qué está pasando. Está raro. El juego es desarrollado por un estudio que se llama Sea Event Studio. Y hasta antes de esto solo habían hecho iPhone Filters y un par de juegos para Vita. Sí, no sé. O sea, yo había leído. No sé si esto sea cierto porque no volví a encontrarlo. Pero que tal cual los chicos de Naughty Dog le habían dado el engine a estos dudes. Así como de, ah, pues vas a hacer un juego de zombies, ah, pues usa este engine. ¿El engine de Last of Us? El engine de Last of Us. Entonces yo por eso pensé como que, ah, el gameplay va a ser un poco como de Last of Us. Claro. That's cool. Pero no. Not really. Como que le falta, no sé, como ese sentimiento. Carisma. Quizá, no sé. O sea, como ese sentimiento del que te hablé cuando hablé de Sekiro. Le falta ese sentimiento. Como ese algo extra. Porque no es como si el juego estuviera mal, ¿no? Está bien. Sirve. A menos que se le caiga el gameplay. Digo, el frame rate. Ah, sí se le caiga cada rato. Sí se le caiga. Sirve. Sirve. Es muy bonito. Pues tiene una historia. Tienes armas. Tienes que actualizar tu moto. Tienes que explorar un mapa muy grande. Voy a decir que le falta carisma. Es todo. Yo creo que sí es eso. Sí. O que los personajes te importen al menos, ¿no? O que algo te importe. O que algo te importe. Sí. No sé. Sí. O sea, porque así como está, pues es nada más como, ah, sí, voy a hacer estas cosas. Y está bien para pasar el rato. But I could not care less, ¿no? Es como, ah, sí, bueno, podría estar haciendo esto y otra cosa y estaría X. Sí. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, es que sé que suena a que no me gustó para nada el juego. Pero en realidad no. O sea, está bien. O sea, está entretenido. Bueno, y todavía no lo acabaste. Todavía no lo acabo. La historia puede mejorar. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Está buena. Es nada más la historia de cómo conocer a su esposa y, y, y ya. O sea, como que no. Aparte ni siquiera es como una comedia romántica o algo así. Que esté padre, ¿no? Solo como de, ay, esta es la mujer con la que te casaste y luego se murió, ¿no? Bueno, y el hombre tiene un tatuaje en el cuello. Ay, sí, yo de sus tatuajes. Y también del amigo que está todo tatuado. El amigo. O sea, no me importan los tatuajes, pero así como en el, no sé. No me gustan sus tatuajes en particular. Pues son como los tatuajes de los videojuegos que dices, ay, ¿quién se pondría esta cosa? Y entonces ves que diseñaron un personaje así. Sí. Entonces, como que ha habido muchas críticas de que el juego se ve genérico. Y sí las entiendo. Pero al mismo tiempo el juego está muy divertido, ¿no? Está entretenido. Si, si ya te cansaste de Far Cry, pues esta puede ser una opción de gameplay similar. Eh, tiene menos sentido el humor. Porque ya ves que Far Cry, pues puedes volar. Y hay como más pendejadas que hacer. Y no importa tanto. Es just como for fun. Este se toma como mucho más en serio. Muchas cosas. Pero pues el feeling es muy similar. Voy a ser sincera. Pero lo voy a jugar más y ya les diré. Ok, Pixel Beats recomienda. Este mes, Diablos, pasaron tantas cosas. Y entre ellas, entre esas cosas fantásticas que pasaron, estrenó Avengers Endgame. Así es, Avengers Endgame, la mejor película ever. La verdad es que ya hablamos muchísimo de Avengers Endgame. Hay una reseña en el sitio. Te duró como 40 minutos. Hablamos también en un Pixel Beats con cerveza. Entonces, realmente no diremos mucho más que... Que vayan a ver la reseña de Avengers Endgame. Ajá, vayan a ver la reseña de Avengers Endgame. Está en youtube.com. La reseña y la película están bien chidas. Así es, ambas cosas. Exacto. Sí me gustó mucho Avengers Endgame. Es lo que necesitan saber. Y también deben verla. Voy a decir solo otra cosa de Avengers Endgame. Nada más o una cosa. Sí, sí, una cosa. La cosa que me ocurre ahora, después de ya haber visto Avengers Endgame dos veces, es que sigo pensando en los personajes y quiero ver más de ellos. O sea, hacen muy bien su trabajo. ¡Qué tierna! Muy bien. Y ahora igual hablaremos un poco de Game of Thrones. Game of Thrones estrenó ya su última temporada. Está en HBO, está en HBO Go. Y van tres episodios de la última temporada. Vamos a la mitad de la temporada. A la mitad de la temporada. Porque esta temporada se va a tener seis episodios. A la mitad de la última temporada y ya no va a haber más Game of Thrones. Bueno, el spin-off. ¿Qué era? Sí, hay varios spin-offs trabajándose. Sin muchos spoilers, la verdad es que ya para este momento en que estamos llegando al final de Game of Thrones. Game of Thrones es una serie que vale muchísimo la pena ver. Sobre todo, esas temporadas del inicio, como que parece que no está pasando nada. Y tú piensas, ay, ¿qué es esa estupidez? Bueno, it pays off, ¿no? It pays off tiene un gran, gran peo. Todo tiene sentido. Y todo está conectado. Y todo cuaja al final. Digo, todavía no vemos cómo acaba realmente. Pero al menos de estos tres episodios tengo un muy buen sabor de boca. Y me da mucho gusto haberla empezado a ver hace todo ese tiempo, ¿no? Es como, guau. O sea, de verdad, cada estupidez que dijeron hace cinco siglos tiene sentido ahora, ¿no? Cada cosa que hicieron los personajes. Está muy interesante, la verdad, la forma en que construyeron esos personajes. La forma en que los personajes evolucionaron. No sé, la verdad es que vale muchísimo la pena. Es un gran producto. Todo, ¿no? Así como la narrativa, la producción es impecable. Sobre todo la producción para las últimas dos temporadas es una joya. Es otra onda. La verdad es que sí es algo impresionante. Creo que rivaliza muy, muy cañón con el cine. A un nivel que no hubieras esperado hace diez años, ¿no? Claro. Creo que estamos como todavía en la era dorada de la televisión. Y quizás está mejor en las cosas gracias a los servicios de streaming y demás. Y es un gran, gran trabajo por parte de HBO hasta ahora, ¿no? Va a estar como cuando fuimos a ver a un game así de, ¿y si apesta? ¿Y si es horrible? ¿Y si es lo peor? Sí, porque vamos, todavía no llegamos al final. Exacto, ¿qué tal que el final es horrible? ¿Qué tal que el final es otro How Met Your Mother, no? No, ahí sí me mato. No, la verdad es que parece que no, pero pues todavía no sabemos. Pero sí deberían intentar verlo. Si es que no lo hacen ya. Si es que no lo hacen ya, la verdad es que está muy chido. La primera temporada, la verdad es muy linda. Y es como muy inesperada, ¿no? Y me gusta que Game of Thrones sigue siendo inesperado. Quizá no de la forma que esperamos, que sea inesperado, pero sigue siendo como, sí te sigue sorprendiendo, ¿no? Sí te sigue sorprendiendo, exacto. No te esperas que haga cosas que sí hace, es muy interesante. También al inicio tiene como, bueno, no problemas, pero es muy HBO, entonces tiene sexo por todos lados y sexo muy necesario y escenas de violación estúpidas. Sobre todo eso, ¿no? Como muchas escenas de sexo innecesarias que pues están ahí, ¿no? Es como decir, si se sienten incómodos con eso no lo vean con sus papás. Bueno, y también tiene boobies por todos lados, ¿no? O sea, no solo el sexo, sino las mujeres enseñan sus boobies. Por algo la intro es de San Boobies, de San Boobies, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, pero bueno, ustedes saben que amamos la serie y ya. Vean Game of Thrones. Por favor. No se van a repetir. Es increíble. ¡Beca, beca! Otra serie que yo había escuchado mucho de ella porque Icepack me había dicho de su existencia. Y solo por eso, porque nadie más la conoce. Y nunca había visto Sparscape. Es una serie de ciencia ficción que fue filmada en Australia. Y entonces es una cosa muy extraña dentro de las series de ciencia ficción. Como que no sigue ninguna regla. Y le vale, madre, todo. Es como, ah, sí, tenemos un nuevo universo y ya, ¿no? Es como nuestra propia cosa. Y entonces de ese modo es súper, súper, súper creativo, ¿no? Es muy interesante. Es muy extraño también. O sea, porque por, usualmente, en la ciencia ficción, cuando hay naves espaciales, siempre hay como militares, ¿no? Al menos en las series o en las películas, ¿no? Como en Star Trek. Bueno, y usualmente son los personajes principales, ¿no? Los militares. Sucede en Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Sucede incluso en Star Wars. En Star Wars, exactamente. Star Trek no es militar, pero sí es una federación, ¿no? Tiene una estructura como militar. Se supone que no son militares, pero tiene una estructura militar, ¿no? Entonces, Farscape no tiene nada de eso, ¿no? Farscape se trata de un grupo de prisioneros que escapa de su versión del imperio, que se llaman los Peacekeepers. Entonces, escapan de estos dudes que son súper malvados y se roban una nave, que es una nave que está viva. Es una nave que tiene emociones y es orgánica y no al mismo tiempo. Es increíble, la verdad. Es súper, súper chido. Y nada, se trata de, pues, ellos y también de un dude que es un astronauta de la Tierra en el futuro que por azar es el destino, acaba en un hoyo negro y acaba ahí con ellos en esa nave. Y él quiere regresar a la Tierra, pero todos ellos también quieren regresar a sus planetas. Bueno, y aparte él está como en otro lugar del universo. Ni siquiera sabe en qué posición del universo, de la galaxia, de nada. No sabe dónde está la Tierra. Ni siquiera sabe nada. Entonces, está completamente perdido. Es como, si te pones en los zapatos de John, dices, qué chingados, ¿no? Qué miedo. O sea, él tuvo suerte de encontrar como esta gente, que no, a pesar de ser prisioneros, pues, no son malas personas. Pero, pues, por... Pudo haber sido su final, ¿no? En el primer momento. Sí, sí. Y tal cual, se trata como de... Muchas de las cosas se tratan desde su perspectiva, porque, pues, para él todo es raro, ¿no? Todo es muy extraño, todo es nuevo. Y al mismo... Entonces, al mismo tiempo, tú como audiencia y John, pues, están unidos en esta experiencia extrañísima. Y está muy padre. Y además, John, como para mantenerse como cuerdo, hace muchísimas referencias a la cultura pop. Entonces, a cada rato está diciendo como canciones y películas y todo eso, solo para mantener como esta conexión con la Tierra. Está muy padre, la verdad. Está muy padre, ¿no? Y creo que lo que más brilla es más bien la relación entre ellos, porque todos ellos son muy, muy distintos, ¿no? Está San, que es una sacerdotisa. Es como una RPG en el espacio. Está San, que es una sacerdotisa. Dargo, que es un guerrero de otra especie. Eryn, Sun, que, pues, es una peacekeeper que iban a matar y entonces traicionó a su raza para unirse a ellos y escapar. Y Rigel, que se supone que es un rey, pero no es realmente un rey, aunque él diga que sí. Si esto le suena como Mass Effect es porque sí, se parece mucho a Mass Effect. Es que es el precursor de muchas de esas historias que ahora son como muy comunes, ¿no? Porque este salió en 1999, salió incluso que Farfly, ¿no? Creo que Battlestar Galactica salió un poquito antes o a la par, pero... Sí son como hermanitas. Ajá. Entonces, como todas estas cosas mega raras, muchas de ellas salieron tal cual de Farscape. Y, por ejemplo, James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy, dice que tal cual se inspiró mucho en Farscape para hacer Guardians of the Galaxy, para escribir Guardians of the Galaxy. Sí, porque sí, es cierto, ¿no? Sí tienen como este mismo feel de criminales juntos y tienen que cooperar porque, pues, a huevo, ¿no? Y, bueno, Jon también se parece un poquito a Star-Lord, ¿no? Al Star-Lord de James Gunn. Digo, Star-Lord es más tonto. Pero sí. Star-Lord es más tonto. Sí, porque Jon es un científico, ¿no? Y también, este, San, que es esta sacerdotisa, se parece un montón a los Asari de Mass Effect. O sea, hasta es azul y tiene una mantita. O sea, está cañón. Sí, sí, tal cual. Y, bueno, pues eso, es Farscape. Los Blu-rays los pueden encontrar en Amazon. Y la serie vale mucho la pena. Tiene, vamos, acabamos la primera temporada y estamos empezando la segunda. ¿Tiene seis? ¿Cinco? Tiene cinco y, además, una, como una mini película que cierra las historias. Tristemente, no está en ningún servicio de streaming, al menos no que hayamos visto. En Amazon Prime está, pero el mero final, final. Ah, ya. No quieren ver eso. ¿Cómo? Sí, no, o sea, es tonto, spoilers. No quieren ver eso. No, pues, consigan los Blu-rays. ¡Ja, ja, ja! Una cosa que vi estos meses, no me acuerdo exactamente cuándo, pero lo vi hace relativamente poco, es Madoka Mágica, que es un anime de niñas mágicas, pero muy raro. Es como una deconstrucción del género de niñas mágicas, ¿no? Sí, tal cual. Es increíble. La verdad es que yo no esperaba que fuera así de extraño y me gustó un montón. Como que, pues, llegas a él y todo es muy normal de niñas mágicas, ¿no? Así de, ah, sí, vamos a salvar el mundo y tenemos podercitos y una transformación y hay un... Hay una mascotita. Hay una mascotita que es buena onda y la queremos y no sé qué. Y de pronto, te golpean la cara con una escopeta casi. Y es como, lololol, esto no es, esto no es Sailor Moon, Cat Power. Y entonces, cosas horribles pasan. No quiero darle spoilers porque, de verdad, pues, es parte de la experiencia, exactamente. Cosas extrañas y horribles pasan. Como diceis, como que explora un poco este género de las niñas mágicas y te mantiene... O sea, yo no la vi completa, pero sí estuve viendo Cat Power mientras la veía y algunos episodios así. Y es tal cual ver el género de la niña mágica desde el lente más perverso posible, ¿no? Exacto. Entonces, te mantiene muy sorprendido y como muy, pues, no sé, listo. Como al borde del sillón, supongo que es la expresión. Y la verdad es que te la acabas en tres segundos porque no puedes parar de verla. O sea, al menos esa fue mi experiencia. Ok, la serie está en Crunchyroll. Ya tiene unos años, salió en 2011, tiene solo dos episodios y vale muchísimo la pena, de verdad. Si les gusta este género de las niñas mágicas... ¿Quieren arruinárselo a sí mismos? No, no, no. La verdad es que no te lo arruina, es solo como, pues, algo diferente, ¿no? Creo que sí está muy... Sí vale mucho la pena. O sea, como que no es un anime común, digamos. Creo que es mucho más inteligente con algunas cosas, ¿no? Está chido. Listo. Ok, pasemos a las preguntas. Texel Good nos pregunta, ¿han pensado hacer reseñas de juegos rápidas, como Level Up, o les gusta su formato actual? Pues, la verdad es que nunca somos muy rápidas, como pueden observar. Nunca podemos parar de hablar. Entonces, no sé qué tan exitosas seríamos con un formato así. Por lo tanto, a mí me gusta este formato. ¿A ti te gusta? Pues, estoy como muy cómoda, la verdad, con lo que hemos estado haciendo. O sea, la cosa es que creo que finalmente llegamos como a un balance de esto es lo que podemos dar y estamos bien y no estamos muriendo. Y creo que les damos suficiente a ustedes, espero. Yo también espero. Y pues ya, porque sí, era la muerte, la verdad. Sí, bueno, hacer tres streamings a la semana y podcast y el sitio y así. We were dying. Dying what's happening. Entonces, por ahora creo que vamos bien. Si encontramos una manera de hacer reseñas que sea más rápido. O más cosas. O más cosas. También lo haremos, pero por el momento, this is it, guys. Perdón. Bueno, gracias, Texelgood. Y el ITES nos pregunta que qué tipo de juego no aceptaríamos que nos dieran. Pues, mira, la verdad es que me gusta, ya ustedes saben que los fighting games no son muy, o sea, no nos gustan mucho, pero aún así disfruto jugar con ustedes cuando jugamos fighting games. Entonces, por ejemplo, eso no me molestaría. Y prácticamente cualquier otro género me gusta probarlo, aunque no sea mi hit. Entonces, no me importaría. Solo como juegos de sexo y así es, así diría, así como de no voy a jugar esto, ¿no? O sea, no me lo regales. Esa era mi respuesta. No quiero jugar juegos de sexo. Y sabes que lo tengo muy presente porque justo en el Pixel Biz con Cerveza hablamos de un juego que tal cual se está haciendo justo con ese propósito. Exacto. Entonces fue así como, ese no nos lo regalen, please. Sería muy raro. Si lo disfrutan, qué bien, pero no, no os lo regalen. Ajá, exacto. Está bien, hagan lo que quieran en su vida privada. De preferencia en privado. Sí, básicamente. Pero estoy como tratando de pensar así como, ¿qué juego jamás deberías regalar? Y pues no, o sea, no se me ocurre uno. La verdad es que a mí no me gustan los juegos de carreras, a menos que sea Mario Kart. Dirías así como de, no, ten tu regalo de vuelta. Pues no diría ten tu regalo de vuelta, pero sería como... ¡Waiyududdy! Ajá. Supongo, aunque sabes qué, también me divertí con The Crew 2. Sí, pero tú. Ah, sí, es verdad. Sí, Cat Power estaba muy aburrido. Cat Power estaba así, si me doy un tiro mejor. Y luego tu Forza Horizon y yo así. Forza Horizon 3 está bien padre y Cat Power está mal. Matenme. Juegan Forza Horizon 3 está en el Game Pass, está bien chido. Y ya, eso es... Espero que responda tu pregunta. Ok. Gracias por cualquier regalo que den o no den. Gracias. Que den o no den. Den o no den. Los regalos que viven en su cabeza. Exacto, los regalos que regalan en sus mentes. Ok, Yero2033 pregunta... ¿Mortal Kombat 11 vale la pena? ¿En base al precio, rejugabilidad, duración o creen que es demasiado dinero para un juego de peleas? ¿Solo cuesta eso por el nombre que tiene? ¿Su experiencia con el título y si yo nunca he jugado un juego de peleas, es difícil? Ok, creo que... O sea, ya hablemos un poco acerca de Mortal Kombat 11. Entonces, mira, la verdad es que yo, si no te urge jugar ningún juego, o sea, si dices así como, no me urge jugar esto, espera seis meses. Y va a bajar de precio. Porque bajan de precio, los parchan y ya puedes tomar una decisión de ese momento, ¿no? Ya cuando tiene más contenido, si es que ya tiene, cuando ya está parchado, cuando ya bajó de precio. Entonces, si no te urge, espera los seis meses, no pasa nada. Seguirá habiendo una comunidad en línea, seguramente. Y así es un precio menos, ¿no? Si te urge el juego, la verdad es que yo sí diría que está muy padre. Digo, ya hablamos como lo del grinding, que sí está como de hueva, pero si quieres como sacarle jugo, ¿no? Como sacarle horas al juego, pues, qué mejor, ¿no? Tener todo ese grind, pues entonces sí cumple ese requisito. Yo tampoco soy como muy muy fan de los juegos de pelea, entonces dependerá, ¿no? Y si puedes jugarlo con un amigo o ver gameplays para ver un poco más del juego. Porque si no tienes como experiencia en el género, pues es muy difícil saber si sí te va a gustar o no. El juego está muy bonito, me gusta. Y yo creo que es un poco raro decir que es bonito, porque hay mucha violencia y sangre y gore, pero es lo que es, ¿no? Yo también diría que el juego no es tan difícil como otros juegos de pelea. O sea, sí, para que seas muy bueno vas a tener que meterle muchas horas y practicar bastante, pero otros juegos de pelea requieren que seas como más preciso o como más táctico. Este no es así, ¿no? Sí, no puedes como jugar las retas y no pasa nada. Exacto, exactamente. Y puedes aprender fácilmente los combos. O sea, no está tan complicado como agarrarlo y empezar a jugar y sentirte que estás haciendo cosas chidas. Porque aparte los fatalities tampoco son tan complicados. Sí, están relativamente fáciles. A mí ya me salen de casi que... Ajá, y pues si le ganas a la I y le haces un fatality, la verdad es que te vas a sentir muy bien. Sí, sí. No, y hay mucho contenido fuera de línea, ¿no? O sea, si no quieres jugar contra personas reales, pues están las torres, los tutoriales están como muy largos, está la historia, está la cripta que a mí no me gustó, pero pues existe. Yo jugué algunas veces en el multiplayer de línea y sí me ganaron cada vez, pero la verdad es que no por muchísimo y yo fue la primera vez que jugaba el juego, ¿no? O sea, era como, ah, bueno, o sea, no me siento tan mal porque pues es la primera vez que juego y sí me están ganando, pero tampoco... Tampoco te están destruyendo, ¿no? Exactamente. Entonces creo que en ese aspecto tampoco está tan mal. Digo, para ser realmente buena en un juego de pelea sí tienes que meterle muchísimo y hay gente que hasta se pone a ver los frames y así, y eso es otra onda, ¿no? Pero creo que si lo juegas así como la mayoría de la gente juega Pokémon, no pasa nada. O sea, como casual. Ajá. Sí, pues sí, porque, o sea, si Pokémon competitivo es otro pedo, ¿no? Claro. Pero si lo juegas normal, pues le sacas mucho jugo y vale la pena el jugo, ¿no? Claro. Es lo que yo digo. Pero espera seis meses si tienes dudas. Zanahorias pregunta, ¿creen que Capitán Amarro le está muy rota? Sí. Sí está muy rota, es muy, muy fuerte. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Por eso tienen que llevársela fuera de la tierra, ¿no? Porque si no puede resolver todos sus problemas en un segundo. Esa es la cosa, ¿no? O sea, Capitán Amarro es un héroe del espacio. Ajá. Entonces, por eso es más fuerte que los Avengers. Por eso tiene otra escala de poder. Exactamente. Ajá. Yo creo que, aunque esté así derrota, puede ser interesante, ¿no? Porque al final, aunque Superman es superpoderoso, pues no le sale todo bien, ¿no? Ajá. Sí, pues hay historias ahí de cualquier modo, ¿no? Exacto. Y la verdad es que Capitán Amarro igual tiene unas historias muy chidas y muy graciosas. Entonces, espero que exploren más esa parte en lo que viene para ella. Y sí está rota, pero como Superman está roto, por ejemplo. Ajá. Esa es la parte de la escala. Ese es el extremo de la escala de poder. Bueno, Jesús Montoya, que yo creo que es nuevo, pregunta que ¿por qué Icepack es un robot? Capabra apesta. Icepack dice que no es un robot, pero en realidad todo empezó por un stream, la verdad es que no me acuerdo cuál. Y Icepack no estaba, y yo empecé a decir que era un robot. Porque no estaba aquí para defenderme, básicamente. Y ya se hizo canon. Apestas. Jiatzio pregunta ¿modelo negra o bohemia? Modelo negra. Yo digo que bohemia. Son similares, ¿no? Son muy similares. Pero creo que negra modelo. Sí, Icepack sí bebe mi negra modelo, con felicidad. Pregunta Carlitos Zed que ¿qué nos pareció la batalla de Winterfell? Amo ese episodio, ya hablamos un poco de eso en Pixel Beats con cerveza. Creo que es uno de los mejores episodios que he visto en la tele y ya, punto. Es maravillosa, es maravillosa. La cantidad de ansiedad que me dio es inmensurable. Y no es fácil causarme esa cantidad de ansiedad, así que muy bien, bien hecho. Almost died de estrés. Lo amé. Pregunta Edgar Santiago Seino 1 que si Anten vale la pena actualmente o que duele el olvido. Ese suspiro lo dicen en todo. Tristemente no puedo contestar tu pregunta todavía. Pues es que retrasaron el contenido que iba a salir en mayo. Nosotras estábamos tal cual esperando esa actualización para regresar al juego. Pero ahora que la retrasaron, pues hasta que salga esa actualización, vamos a saber realmente si sí cumplen sus metas y si cumplen lo que dijeron que iban a hacer. Y si sí lo van a mantener vivo, ¿no? ¿Qué diablos? Estoy un poco preocupada. Pues el juego le fue muy bien en ventas, entonces sí sería como dispararse en el pie. Si no lo arreglan. Si no lo siguen actualizando, si no lo arreglan de algún modo. O hacen algo, ¿no? Es así como ver o hacen dos y va a ser gratis para todos los dueños de Anten, por ejemplo, ¿no? Digo, no solo solucionaría los problemas right now, pero al menos te dirían que están haciendo algo. ¿No? Sí, es que han estado muy calladitos. Están arreglando problemas todavía, entonces no sabemos qué viene para el futuro de Anten. Exacto. Pero mira, ¿sabes qué? Yo he visto ofertas en que está así como a 250 pesos. Sí. Si lo encuentras a precio, sí vale la pena. Claro. Es claro que vale la pena. Tiene contenido suficiente para eso. Tiene contenido para pagar eso sin problemas. El juego sí está divertido, a pesar de que tiene muchos problemas. O sea, ya sabemos que tiene muchos problemas. Pero la campaña está muy divertida. Si lo encuentras así de barato, aparte, convence a un amigo de comprarlo y jueganlo juntos. Y la verdad es que así lo van a disfrutar un montón. Sí, sí, no, y aparte de ser Iron Man y sigo pensando como un poco, como que luego de repente me acuerdo y es así como, ah, voy a jugar Anten. Luego me acuerdo, luego se me quita, ¿no? Pero ese loop de gameplay, la verdad es que sí vale mucho la pena. Es muy divertido usar tus habilidades y mejorar tus armas. Y, bueno, no mejorar tantos armas, pero como cambiarle el color a tu armadura. Sí. Es like a whole fucking game, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso está chido. Entonces, pues si lo encuentras baratito, sí. Tenemos la esperanza de que agreguen cosas, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, si no, si quieres esperar, igual te convendría más. O sea, si tienes muchas dudas y ni siquiera te convencen los 250 pesos, no lo compres. No lo compres. Nosotras vamos a esperar a la actualización que se suponía que iba a salir en mayo para volver al juego. A ver qué pasa. El ITES dice que a qué velocidad puede viajar una paloma que lleva un coco. Yo digo que muy rápido. ¿Cómo va a ser muy rápido? Sí, sí, una es una paloma muy cabrona. No, yo creo que se le caería el coco. ¿Cómo está agarrando el coco la pobre paloma? Tal vez. Tal vez lo abrió y viaja dentro de él. Y aletea con ambas mitades del coco. ¿Es lo que estás diciendo? No. Saca las alas. Saca las alas del coco. Así, entonces usa el coco como armadura. Eso te está diciendo. That's terrible. No, yo creo que la paloma no lograría. Perdóname, ITES. Tengo un pésimo. La velocidad es cero. Cero. No está yendo a ningún lado. Antonio M. Pacheco dice ¿Creen que exista la posibilidad de que Tyrion y Sansa queden juntos al final de Game of Thrones? Yo espero que no. O sea, sí son muy tiernos juntos y lo que sea, pero yo espero que no. Pues podría quedar como su mano, ¿no? Pero ya es la mano de Daenerys. Ese dude se equivocó. Ese dude, bueno. Sí, ese dude se equivocó. Sí, quién sabe. No sé si pueda quedar como... Si puedan quedar juntos. La verdad es que antes, cuando era... Porque además la casaron cuando tenía que como 13 años. Así súper chiquita. A mí sí me daba muchísimo creep eso. Porque ella era muy muy joven. Ahorita ya está más grande y ya cuando los vi juntos en el episodio reciente. Decidí así como de... Ah, pues sí, sí. Sí hacemos una pareja, ¿no? Pues es que han cambiado mucho, aparte, ¿no? Ajá, ambos han cambiado mucho. Ella ya no está tan chiquita, ya maduró. Ya no se siente como que él está abusando de ella, aunque no lo estuviera haciendo, ¿sabes? Claro. Entonces, I could get on board with that. Podría estar... Podría estar chido. No creo que pase. Y dice, ¿Qué opinan del cambio de Tony Stark desde Iron Man hasta Endgame? Ese arco de personaje es una de las cosas que más me gusta del universo cinematográfico de Marvel. Porque, ok, sí, todos como en Endgame cerraron, de cierto modo. Pero creo que a Tony le prestaron más atención, ¿no? Y Tony, pues sí, ¿no? Cambia radicalmente entre Iron Man 1 y Endgame. Es una persona completamente distinta. Y es una persona completamente distinta, no for the lords, ¿no? Es una persona que cambia porque tiene que cambiar, ¿no? Y crece muchísimo y aprende muchas cosas nuevas. Descubre qué es lo que realmente quiere de la vida, ¿no? Sí, creo que al final pasa de ser como de... Ah, no me importa nada y soy un narcisista y solo me interesa el dinero. Y hacer mis juguetitos. A que realmente le importe el mundo. Que le importe proteger el mundo. Por eso siempre, o sea, el tema de Tony es tal cual. Quiero protegerlos a todos. Quiero salvarlos a todos. Obviamente eso es imposible, ¿no? Entonces esa es como la causa del conflicto también. De sus impulsos más oscuros, ¿no? Como en Age of Ultron que hace como... Voy a proteger a todos. Voy a hacer una inteligencia artificial dictatorial. Entonces... Pero viene de un buen lugar, ¿no? Y al final creo que esa saga culmina en Endgame. Es como decía, al final sí protegió a todos. Sí salvó a todos. Bravo, Tony. RC Vicente pregunta igual sobre Endgame. Sobre una escena que ya comentamos en la reseña. Entonces ve a ver la reseña, RC Vicente. Vamos. Vamos. Go, go, go. Arnulfo Salazar dice, ¿la gente que odia la Epic Games Store son retrasados mentales? No, pero creo que el odio extremo que le tienen sí es como muy militante y muy de... Tienes que detenerte a pensar en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, muy sin sentido, no entiendo. O sea, vamos, a mí tampoco me encanta, pero... Pero no gira mi vida alrededor de ello, ¿no? Sí, no diría que la odio, ¿sabes? O sea, no me encanta porque no es tan segura y porque le faltan cosas, pero... Pero no es el final de mi vida. Es como, ok, pues... De hecho, el otro día la descargué y todo, ¿no? Fue como, está bien, puedo bajarla y probar cosas aquí. También tiene juegos gratis, ¿no? Es como de, ah, that comes to everything. Exacto, exacto. Es como, ok, ya tengo este juego gratis. Gracias, Epic. O sea, es como... I don't know. Sí, la verdad no me importa lo suficiente. Creo que la gente que le importa lo suficiente necesita otras prioridades en la vida. Evaluar sus prioridades. Exacto. Y finalmente pregunta a Tevigara, ¿han probado Hellblade Senua Sacrifice en Switch? No lo hemos probado en Switch, pero dicen que está bien. Dicen que está bien el port. Dicen que no es terrible. Nosotras no lo hemos probado, entonces no te podemos decir con certeza, pero dicen que está bien. Exacto. El que sabe esto es Lunir. Lunir lo sabe todo. Pero bueno, muchísimas gracias por mandar todas sus preguntas y muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que lo hacemos mensualmente. Sí, ya es oficial, es mensual ahora. Pues sí, ya así quedó. Recuerden que lo hacemos mensualmente y que lo pueden escuchar en todos los servicios de podcast, casi. Si no es en el que les gusta, avísenos si lo ponemos igual. Estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify. En Google Podcast. En Google Podcast. Entonces, donde quieran escucharnos, ahí estamos. Muchísimas gracias por hacerlo y también muchísimas gracias por dejar comentarios y ratings y todo lo demás en estos servicios de podcast. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Y pónganos estrellitas así de, ah, sí está bien chingón este podcast, please. Sí, sería muy lindo de su parte. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Pixelbits MX. Estamos en Facebook, estamos en Twitch, en YouTube, en Mixer. Yo soy Cat Power, con un 3 en lugar de la E en Twitter. Y yo soy Ice Pack, con un 4 en lugar de la A. Y recuerden que además hacemos streamings los miércoles y jueves a las 9 de la noche. Los miércoles hacemos un programa, un talk show que se llama Pixelbits con cerveza, que tratamos muchos temas de videojuegos, cultura pop, ciencia ficción, lo que se nos ocurra de la actualidad. Y además tratamos noticias que hayan sucedido en la semana, noticias importantes. Así que véanlo, estamos en vivo. Y también los jueves hacemos un streaming de algún juego usualmente reciente que acabe de salir. Que nos guste, o que nos interese, o que les interese a ustedes. Entonces, chéquenlo. Dura dos horas. Y les hacemos caso en el chat, no hay nadie ignorado aquí. Exacto. Y bueno, también tenemos un Discord. La elección es discord.me-pixelbits. Si quieren, si estoy bien. Si quieren también saludarnos por allá, ya estamos. Muchísimas gracias por seguirnos en todos lados. Muchísimas gracias también a los que son patreons, a los que están suscritos en Twitch, y también a los que son miembros en YouTube. Y muchas gracias a todos los que nos dejan donaciones en todos estos servicios. Y nada, gracias a todos los que nos dan regalos y fanart y cosas fantásticas. Gracias. Gracias infinita. Los queremos tres mil. Un besito. Bye. 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 Bueno, bye. Adiós. ¿No falta nada? No.